Noticia Michoacán, pioneros en la información. Sin embargo, bueno, pues a veces la población, algunos grupos poblacionales malentienden la cuestión y suponen que el hecho de que nosotros hagamos una reapertura o favorezcamos la cuestión de la reapertura para el tema económico, se asume de mala forma que esto pues pudiera hacer que ya esté la emergencia sanitaria controlada y desde luego que no. Si bien es cierto que ha disminuido de forma significativa el número de casos en relación a las semanas pasadas, no estamos en una cuestión todavía adecuada para que pues desde luego podamos distraer o minimizar o disminuir las medidas de prevención como lo son el uso de cubrebocas, la sana distancia y desde luego preferenciar el mantenerse uno en casa si no hay una necesidad real de poder salir. FM Noticias, pioneros en la información.